La fuerza de la coalición Esta es una fiesta La coalición unida jamás será vencida La coalición unida jamás será vencida La coalición unida jamás será vencida Arriba, arriba ¡Que se escuche fuerte y clara, señores! ¡Lleva de nada! Hola, buenas tardes ¿Me podrías dar tu nombre? ¿A quién vienes a apoyar, amiga? A Cristian, pero no digo el nombre ¿A Cristian Castrobello? Sí ¿De qué colonia eres? San Francisco Ok Hola, amigo ¿A quién vienes a apoyar? A Cristian ¿De qué colonia son? El Chacán ¿Campotón? El Chacán ¿El Chacán? Ok Hola, amigo ¿De qué colonia eres? ¿De qué pueblo? De El Chacán ¿Vienes a apoyar a quién? A Cristian Castro Gracias, bienvenido Hola, amiga ¿De qué colonia eres? Pitch ¿De Pitch? Pitch ¿A quién vienes a apoyar? A Cristian Gracias Hola, amiga Buenas tardes ¿De qué colonia vienes? ¿Qué estado? ¿Qué pueblo? Somos de El Chacán Y venimos apoyando a Cristian Gracias Bienvenidas a Campeche Gracias Hola, líder ¿De dónde eres, mi amor? Yo de Minas Presidenta ¿A Cristian Castro? Así Ahí está el cien por ciento Gracias ¿Cómo es Cristian? Una parra para Cristian, amigas ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¿De qué colonia son? ¡De Chacán! ¡Viva Cristian! Gracias ¿Quién quiere seguir bailando? ¿Quién quiere seguir bailando? Venimos con nuestro gusto ¿Qué le hemos dicho? Si hubiéramos entrevistado a la una más Yo lo he invitado ¡Se siente el ánimo de la gente! Que se siente el calor de los campechanos El calor de la coalición Va por campeche Y que somos los que queremos un campeche más bello Que nos vaya mejor ¡Vámonos! ¡Que se escuche la bulla de la fuerza de la rebelde! ¡Las bolterías de hoy! ¡Y los ritmos de la paz! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Si quieren un Estado para el gobierno todo lo estamos! ¡ivoludos al gobierno El Eduardo! En un momento, el conflicto culpa el gobierno. El gobiernomäßica panzechana ha visitado todos sus municipios y cada uno de sus comunidades Es un hombre que quiere a Campeche, es un hombre que se compromete con la gente de Campeche. Y que a los campechanos lo queremos, ¿cómo no? Así que vamos a ganar con la coalición, ¿con quién vamos a ganar la coalición? Es un hombre de lucha, es un hombre de familia, que aparte ha sido liderado por una gran mujer, que es su mamá, que es mejor ejemplo que ella. Y por eso el día de hoy tenemos que enfrentar a todos nosotros, que él va a ser nuestro gobernador. Para lograr ser un Campeche, ¡vamos de ello! ¡Vámonos! Y por eso tiene que se escuche, ¿quién va a ser nuestro próximo gobernador? ¿Quién es nuestra mejor opción? ¡Bien, cab! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a ganar con Cristian Castro Bello! ¡Pablo! Vamos a ganar. ¡Vamos juntos! ¡Hola! ¡Toma tu micrófono! ¡Esta es la fiesta de la Alianza! ¡La Alianza que el próximo 6 de junio va a llevarse el carro completo en todo Campeche! ¡Arriba las mujeres! A ver, aquí hay más mujeres que hombres ¡A ver los hombres! ¡Arriba los hombres! Ya está terminando el proceso de registro del próximo gobernador de Campeche ¡Cristian Castro Bello! ¡Cristian Castro Bello! ¡Cristian Gobernador! ¡Cristian Gobernador! ¡Cristian Gobernador! Todos los 13 municipios de Campeche están de fiesta, están de alegría porque hoy, hoy ha sido un día histórico el próximo gobernador, Cristian Castro se ha registrado ante el Instituto Electoral y le da la certeza para a partir del día 29 de marzo recorrer todo el Campeche como lo ha hecho siempre ¡Que se escuche la bulla de las mujeres! ¡Que se escuche el río de los hombres! ¡Que se escuche el cárcel de los hombres! ¡Mero, yo, mero! Es que aquí, mi querida Pati aquí las que mandan son las más chingonas, las mujeres ¡A ver, una bulla de las mujeres! ¡Que se escuche el río de los hombres! ¡Que se escuche el río de los hombres! No más chingonas, porque de nueva cuenta vuelven a ver a las mujeres, ¿me escuchen bien? Todas las más chingonas de la alianza van por Campeche, la alianza ganadora, la alianza que el próximo 6 de junio llevará a Cristian Castro a ser el mejor gobernador en toda la historia de Campeche. ¡Aviva las mujeres! ¡Aviva las mujeres! Nos están informando que en breves minutos ya estarán con nosotros aquí y el pueblo estarán dando su mensaje a toda la sociedad, a todo el pueblo campechano. ¡A la alianza! ¡Vamos Campeche! ¡Que se escuche algo de todos los campechanos que queremos un campeón mejor y que queremos un campeón mejor! ¡Este campeche es que nos fuimos orgullosos todos! ¡A la alianza! ¡A la alianza! ¡Gente de experiencia! ¡El mejor estado del país! ¡El campeche! ¡A la alianza! 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 ¡A la al Nos vamos ensallar a ver mi querida Pati cuál va a ser la porra ahorita que salga el Instituto Electoral nuestro querido Cristian. ¡Cixte, goberna! ¡Cixte, goberna! ¡Cixte, goberna! ¡Cixte, goberna! ¡Cristian! ¡Cristian, gobernan! ¡Cristian, gobernan! ¡Cristian, gobernan! ¡Estamos sin el pueblo! ¡Eso es! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la fiesta del pueblo! ¡Del mejor pueblo! ¡El pueblo de Newfelsi! ¡Perminen mamacitas! ¡Perminen! ¡Cristian Núcleo! ¡Cristian Seré el mejor gobernador en toda la historia! ¡Y en nuestro candidato! ¡Cristian Núcleo! ¡Cristian Núcleo! ¡Cristian Núcleo! ¡Gobernador de Campete! ¡Bravo! ¡Cristian! ¡Cristian, qué... ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Cristian, gobernador! ¡Cristian, gobernador! ¡Cristian, gobernador! ¡Cristian, gobernador! ¡Que se escuche la borrada de los 13 municipios! ¡Que todos los campechanos que queremos un campeche más bello! ¡Amigas y amigos! ¡Todos juntos en una sola voz! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Aquí y allá! ¡Cristian va a ganar! ¡Así es, amigos y amigas! ¡Ya está saludando! ¡Amigas y amigos! ¡Cristian, gobernador! 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 ¡Que se escuchen las porras! ¡Que se escuchen de ánimo! Amigos amigos, ¿estamos listos y preparados? Gracias Recibimos a nuestro candidato a la gubernatura del estado de Campeche ¡Cristian Controbello! Lo recibimos en esa mañana Ya se encuentra con nosotros ¡No! ¡No recibimos a ti recibir Campeche a Cristian Controbello! ¡Háganlo desde Guistaguada! ¡Que se escuchen fuerte! Amigas y amigos Recibimos a quien será nuestro próximo gobernador del estado ¡Eres Cristian Controbello! Ya lo tenemos presente Amigas y amigos Vamos a escuchar las palabras de Cristian Controbello ¡Adiós Cristian! ¡Muy buenas tardes! Antes que nada ¡Cristian! ¡Cristian! Quiero de verdad ¡Agradecer a todos ustedes los que están aquí Acompañándome En este momento Tan especial Quiero que sepan Que estoy Estoy feliz Y contento Porque sin duda Hoy es el día más importante de mi vida Y estoy feliz De estar acompañado De grandes amigos De estar acompañado De la militancia De tres fuerzas políticas De las tres fuerzas políticas Con más historia en nuestro país Y a esas tres fuerzas políticas Y a su militancia Les digo gracias Gracias por confiar en Cristian Gracias por confiar en mí ¡No tengan duda! ¡No les voy a fallar! ¡No les vamos a fallar! Hoy quiero agradecer a la militancia del Partido de la Revolución Democrática. ¡Arriba la militancia del PRD! ¡Bravo! Hoy quiero agradecer a la militancia aguerrida y fuerte de Acción Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias a la militancia de Acción Nacional! Y también agradecer, por supuesto, a la militancia PRIista. ¡Muchas gracias a la militancia PRIista y a la militancia de los tres partidos políticos! ¡Quintas! 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 Que si vemos y analizamos, tenemos muy claro que los estados que son gobernados por ellos son los peores estados del país, lamentablemente. Pero también, aquí en Campeche tenemos algo muy claro que aquí en Campeche hay resultados, porque aquí tenemos gobiernos que gobiernan para todos, no para unos cuantos. Es por eso que hoy es momento de hacer un pacto entre todos nosotros, un pacto entre ustedes, entre un servidor y entre todo el pueblo de Campeche. Ese pacto es el de trabajar juntos, el de dar todo, el de rompernos el lomo por nuestra tierra, para que la defendamos de los malos gobiernos que significan. ¡Quintas! 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 ¡ Lugar de donde es mi familia y donde tuve la oportunidad de vivir. Lugar de donde era mi padre. Desde aquí, desde este barrio tradicional, les decimos a todos y les digo a todos que su amigo Cristian se va a romper el lomo todos y cada uno de los días de esta campaña para detener con fuerza a nuestro Estado. ¡Vamos juntos a los enviar a Campeche! ¡Vamos juntos y lo vamos a lograr! ¡Duro! 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 En un hecho histórico, precisamente, en un hecho histórico, el día de hoy no solamente nos encontramos tres fuerzas políticas y tres militancias. Tres militancias que estamos unidos precisamente con un mismo fin. El fin de evitar que nuestro Estado sea totalmente destruido. Porque la construcción de este Estado ha costado muchos años. Pero la destrucción, la destrucción la pueden lograr en tan solo algunos años. Yo no quiero eso para mi Estado. Yo no quiero eso para nuestras familias. Y no quiero eso para nuestros hijos. Por eso hoy, esta coalición que va por Campeche, no solamente es una coalición de nombre. Tenemos que ir juntos para salvar al campo. Tenemos que ir juntos para salvar a la pesca. Tenemos que ir juntos para regresar todos los programas sociales que nos han sido arrebatados por Morena. Tenemos que ir juntos para que juntos podamos construir la grandeza de Campeche. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que juntos vamos a construir el Campeche del futuro. Y que juntos no solamente vamos a ganar, sino que vamos a dar una lección de cómo se hace un gobierno de coalición. ¡Duro! Un gobierno en el que no van a haber pretextos. Un gobierno en el que no vamos a culpar al pasado. Un gobierno en el que van a haber soluciones. En el que va a haber cercanía. Y lo más importante, en el que vamos a devolver la grandeza de nuestro Estado. Yo estoy seguro que juntos vamos a lograr el mejor gobierno en la historia de nuestro Estado. ¡Vamos por Campeche! ¡Vamos! ¡Vamos por ustedes! ¡Vamos por nuestras familias! ¡Vamos a ganar! ¡Que viva el PI! ¡Viva! ¡Que viva el PAN! ¡Viva! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Vamos 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 a ganar! ¡Bravo! ¡Que se escuche fuerte, 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 fuerte! En ese día memorable, en ese día histórico donde Cristian Castro Bello se registra en el Instituto Electoral del Estado como candidato a la Gobernadora del Estado por la coalición, ¡Va por Campeche! ¡Aquí! 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 En ese ánimo, en el apoyo de la gente la gente que se encuentra presente hoy toda la militancia los PRI y PAN, PRB apoyando a nuestro amigo, a nuestro candidato Cristian Castro Bello ¡Bravo! 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 Buenas tardes, para preguntarle cómo va el tema de Emanuelito. ¿Cómo va el tema de Emanuelito? Es un tema que precisamente, como lo comenté, lo lamentamos muchísimo y totalmente lo reprobamos. Bueno, ese es un tema que ya le va a corresponder al partido, porque con ellos trabajaban. Cuidado con la cabeza, por favor. Cuidado, cuidado con la cabeza. Candidato histórico, registro general. Histórico. Muy contentos, muy contentos de poder estar aquí con toda la gente, la militancia de los tres partidos políticos. Y lo más importante, tener muy claro que el día de hoy se empieza a construir una nueva historia para Campeche. Vemos que estamos activos con los cabalos, con lo que se tiene que hacer por Campeche, como trabajar por la salud, las mujeres. Así es. Hoy por hoy, tenemos muchas cosas que destacar, muy positivas, pero también tenemos que ser contiguos. Y tenemos que decir que faltan muchas cosas por aquí. Sin duda, vamos a reforzar la salud. Vamos a reforzar la seguridad. Vamos a buscar que haya mejores prestaciones.